Renderizar en Filmora va a ser una boludez y no vas a tener que volver a configurarlo después de ver este video. Pasemos con el tutorial. Lo primero que hay que fijarse es a la hora de mover nuestro primer video a la línea de tiempo, que nos va a saltar estas dos opciones, y vamos a elegir mantener configuración, porque coincidir medios hace que se reestablezca toda la configuración puesta y nos podría joder bastante, así que bueno. Después de tener editado nuestro video vamos a ir a exportar y si no compraron el Filmora, como es mi caso, le saldrá esto. Significa que al exportar nos aparecerá la marca de agua, y si quieres saber cómo quitársela te recomiendo que mires mi último video que te sale en la tarjeta. Estando acá nos va a salir el nombre que tiene el video, la ruta donde lo quieren guardar, tocan la carpetita y después seleccionan en donde se va a guardar el archivo. Y después se viene lo importante, que son los ajustes. Nos saldrá esta ventana, donde no tocan nada en calidad, en Encoder lo dejan así como está, en GoPro Jot lo dejan así, y la resolución, bueno, pueden renderizar el video a 4K si tienen Filmora pago, pero nosotros vamos a ponerle 1920x1080p. Después en los FPS ponen 30. No, no hay ninguna diferencia entre 29,97 FPS y 30, solo que aparece 29,97 porque es el framerate original del video entrelazado. Acá en velocidad de bits hay algo también muy importante, y es que esto consume demasiado espacio al renderizar, mientras menos tasa de bits tengamos, menos pesará nuestro video, quizás haya un cambio, pero muy mínimo, no afecta en nada. Así que yo les recomiendo tener la velocidad de bits baja a unos 2000kbps. Luego, dejamos esto como está ahí en canal, lo dejamos en estéreo. La diferencia entre estéreo y mono es que en mono se escucha lo mismo por el auricular derecho que por el izquierdo, y en estéreo no se escucha el mismo sonido por ambos canales, sino que se notan variaciones entre los dos, por eso es mejor estéreo. La velocidad de bits en audio le vamos a dar a 128kbps. Ahora listo, después eligen el formato en el cual se renderizará su video, puede ser MP4, MKV y todos estos que tienen acá. Tengan en cuenta que dependiendo el formato, pesará más o menos su video. Bueno, después le dan a exportar y listo, ya se habrá exportado su video en la ruta que hayan asignado. No te vayas sin antes considerar al menos suscribirte o dejar tu like, que voy a empezar a subir tutoriales de Filmora11. Nos vemos en un próximo video y chao.